Continuidad, 31. Trabajo de base. Volvió a sonar el teléfono. Maldiciendo, Donald buscó a tientas el interruptor. Al principio solo hubo un fuerte ruido de fondo, como de mucha gente moviéndose de un lado a otro. De repente la olió una voz de mujer, cargada de ira. ¿Signo de interrogación abierta, Jogen? ¿Está allí? Soy de Irre Kualov. Me acaba de llamar la oficina central del Servitrans. Había un trato, recuerda. Cuatro horas de imagen. Asombrado, Donald contempló el teléfono como si pudiera mirar por los cables, a pesar de la falta de una pantalla, para ver el rostro de la persona con quien hablaba. ¿Signo de interrogación abierta? Nada que decir, ¿eh? No me extraña. De mí tener más sentido que para confiar en un sangrón como usted. Bien, llevo algún tiempo en este rollo. Voy a conseguir que nunca tenga. Signo de exclamación abierta. Ciérrela. Salto, Donald. Signo de exclamación abierta y un carajo. Escuche, blanquito. Signo de interrogación abierta. ¿Dónde estaba usted cuando yo me los veía con un lo criminal? Rugió Donald. En el espejo de junto al teléfono vio encenderse la luz de la habitación de Bronwen, un brillo de color de melocotón. Signo de interrogación abierta. ¿Qué mierda tiene eso que ver? Signo de exclamación abierta. La cien personas vieron a ese lo criminal casi matar a su gaguntum. ¿Qué quería que hiciera? ¿Contar cuatro horas y llamarle según un reloj de critonio? Debe de haberse corrido la voz por toda la sociedad de prensa en cuestión de cinco minutos. Respiración pesada. Bien al fin, con reluctancia, y después de las cuatro papamama las cosas suelen estar muy tranquilas, y... Así que lo que hizo fue salir de la ciudad, ¿eh? Sin respuesta. Ya veo dijo Donald con tono duramente irónico. Creyó que contrataría a un equipo de mensajeros y les diría Le he hecho una promesa a esta mujer que no puede cubrir sus propias noticias. Tienes cuatro horas para averiguar dónde se esconde. ¿Sabe dónde estaba yo cuatro horas después de que ocurrió? Drogado al punto de coma en la clínica de la universidad. ¿Le parece eso suficiente excusa? Silencio. ¿Qué le den, entonces? Me vuelvo a la cama. Cortó el circuito. Casi de inmediato, el teléfono volvió a sonar. Signo de exclamación abierta mierda. ¿Qué pasa? Recepción. Señor Jógen dijo una voz de hombre, muy nerviosa. Muchas personas aquí hay que hablar o usted quieren. El dicen es muy urgente, señor. Donald cambió a Yatakanji y habló lo suficientemente fuerte para que el sonido al otro extremo de la línea fuera perfectamente audible para todos. Si me estaba direccionado. Dígales que se vayan a vender la orina de su abuela. Si alguien vuelve a llamar a este teléfono antes de las nueve en punto de la mañana, le haré atar, a usted personalmente, dentro del pellejo de una vaca gangrenosa y le colgaré de un árbol para las águilas carroñeras, ¿entiende? Una cosa que nunca había apreciado antes de venir aquí, el Yatakanji es un idioma muy satisfactorio para inventar insultos. Pensó durante un rato. Finalmente reunió su ropa, el equipo de comunicación y todo lo que parecía que podía hacerle falta por la mañana, y lo llevó a través de la puerta de separación hasta la habitación de Bronwen, cerrándola al otro lado antes de reunirse con ella. Esta vez, sin embargo, no consiguió volver a dormir, era como si su mente hubiera enviado información, tonada de la anterior llamada de delante y de los acontecimientos del día, por circuitos de retardo y repetición de diversas duraciones, y todos los ecos hubieran coincidido en este punto del tiempo. Se dio cuenta sólo vagamente de lo que había estado esperando a medias, pasos en el corredor, una llamada tronadora sobre la puerta de su propia habitación, sonidos de metal contra metal y de rascaduras cuando alguien intentó utilizar una llave maestra. Pero se había acordado de correr el cerrojo. El intruso en potencia maldijo y se fue, lamentando probablemente la propina que le había dado al conserje para conseguir el número de la habitación. Eso, sin embargo, era menos importante que los pensamientos y las imágenes contradictorias que le vibraban en el tambor del cráneo. Diez años de comportarse como una esponja, sin hacer más que absorber información de segunda mano, no le habían preparado para una acción del tipo que ahora se requería de él. Ni siquiera el nuevo modelo de su persona producido por la ectificación podía cargar con lo que se le exigía. Junto a él, Bonwen susurró invitaciones de que se perdieran las sensaciones animales, pero estaba seco de la capacidad de responder. Le dijo que se estuviera quieta y le dejara pensar y lo lamentó de inmediato, porque surgió de las tinieblas un rostro de imbécil, una boca fraccida y estúpida que se reflejaba en un corte, más abajo. Reprimió un gemido y se dio la vuelta en la cama, aterrorizado. Tiene que haber algún modo. Piensa, piensa. Poco a poco las posibilidades se desarrollaron para formar planes. La imagen del lo criminal se desvaneció, llevándose consigo la sensación de desmayo enfermizo, y fue reemplazada por un orgullo indefinido por la confianza que habían depositado en él, para llevar a cabo un acto que determinaría el curso de la historia. Sé cómo llegar a su Gaiguntum. Sé cómo entrar en contacto con Jogajón. Entre ambas cosas es sólo cuestión de... Se le relajó el cuerpo, y descansó incluso mientras su mente ocupada conformaba y estructuraba los acontecimientos del día. A las ocho, pidió el desayuno y se abrió camino por muchos platillos de confituras frías, fritas y en conserva, pescado, fruta, legumbres. Ayudó a pasar la comida con tragos de un teniente. Bronwen, tan desnuda como había estado toda la noche, le sirvió en silencio y se aseguró de que estuviera satisfecha antes de tomar ella nada. Encontró que le gustaba. Era sultanesco. Era algo lo suficientemente extranjero para entonar con el país extraño en que se había metido. No me puedo imaginar a Janice haciéndolo. Tengo que salir, dijo, por fin. Quizá te volveré a ver esta tarde. Ella sonrió y le abrazó, mientras él pensaba que si la volvía a ver sería porque algo hubiera ido desastrosamente mal. Pero no era bueno imaginarse tales catástrofes. Se vistió, se equipó, se colgó al hombro el equipo de comunicaciones y bajó abiertamente al vestíbulo principal. Estaba tan activo como era propio de la mañana pero, aparte de los empleados del hotel y de los clientes, había también gente de todos los colores posibles, simplemente sentados, hasta que le vieron. Entonces se echaron sobre él y le rodaron como tiburones a un nadador herido, alzando cámaras, magnetófonos y voces. Señor Hogen, debe. Señor Hogen, por favor. Escuché yo. Una mujer árabe gruesa que había reaccionado más rápidamente que los demás le puso una cámara prácticamente bajo la nariz. Se la quitó y la tiró a la cara de un japonés que estaba al otro lado de él. Cuando un sifornido, que llevaba un turbante, se puso frente a él, le golpeó con el canto de la mano y pasó por encima de su cuerpo que caía. Junto a la puerta principal había una palmera de interior en un tiesto. Saltó hacia ella y la tiró, retrasando a todos los periodistas excepto a un africano persistente a quien tuvo que dar una patada en la espinilla. El hombre tropezó e hizo caer al siguiente que venía tras él, lo cual le dio a Don a la oportunidad de salir a la calle y llamar a un taxi vacío. Un coche en el que iban dos hombres impasibles le siguió, prueba de que se cumplía la promesa de Totilum, supuso. Le ofreció al conductor 50 talas y conseguía despistarles y el hombre le llevó por una serie de callejones estrechos, medio bloqueados por tenderetes de mercado, consiguiendo finalmente poner un rebaño de cabras entre su propio vehículo y el que les seguía. Satisfecho, Donald pagó al hombre y se pasó a un rix en cuanto rolaron junto a uno. No podía hacer nada para pasar completamente y desapercibido, por su complexión y aspecto, pero por lo menos, de momento, nadie sabía sobre seguro dónde estaba. Tres rixas más tarde, llegó a las cercanías de la casa de Sugaiguntum. No esperaba encontrar al profesor en ella, a menos que los médicos hubieran insistido en que descansara del ataque de lo criminal, pero no había venido a aprovechar la entrevista prometida. Explorando el barrio a pie, encontró que se parecía mucho a lo que había supuesto al ver los mapas de la ciudad, tranquilo, próspero, apartado de la vida intensa del centro de la ciudad, con una vista muy hermosa sobre el estrecho de Sugao. Aquí había casas, no apartamentos, cada una rodeada de un muro y de jardines, con flores y arbustos al estilo occidental, o bien pavimentados, empedrados y adornados con rocas redondeadas por el agua. Solo tres calles anchas atravesaban el barrio, para permitir el acceso de taxis y camiones de suministro. Por lo demás, especialmente en la zona más baja, quedaba al mar, solo un laberinto de callejuelas que exploró, atento siempre al posible acercamiento de cualquier curioso. Afortunadamente, había venido en un momento tranquilo. Los padres de familia estarían trabajando, los niños en el colegio, los criados limpiando las casas o haciendo la compra. La vivienda de Sugao y Buntún tenía la forma de una T con el tramo vertical muy breve, sobre un jardín con forma de pentágono cuyo lado más corto daba a una calle. Caminó a su alrededor, excepto precisamente por ese lado más corto, donde un policía aburrido jugaba con una porra, observando determinados hechos interesantes. Tal es como la posición de un árbol torcido que colgaba por encima del muro y la presencia en la casa en silueta contra un ventanal de una mujer regordeta que hacía las faenas domésticas. Esposa, ama de aves? Más probablemente es tu último. Donald recordó una noticia según la cual la esposa de Sugao y Buntún, una mujer mayor que él mismo con quien estuvo casado casi 20 años, se había ahogado cuando viajaba en un yate 4 o 5 años atrás, pero no recordaba ninguna mención a un segundo matrimonio. Estaba dispuesto a repetir el recorrido cuando la paz de la mañana se vio interrumpida por la aparición, a pie sobre la calle principal, de un grupo de chicos y chicas de aspecto formal que llevaban pancartas alabando a Suga y Buntún y a Sumucarta. Su intención evidente era ver con la boca abierta el hogar del gran hombre. Aunque aquello suponía una distracción para el policía, que corrió a encontrase con ellos y se puso a discutir intensamente con los jefes, su llegada significaba que 30 o 40 pares de ojos curiosos miraban en dirección de Donald. Se desvaneció tras una esquina del muro y empezó a avanzar hacia la costa, a lo largo del camino que tendría que recorrer con el profesor si le convencía de partir. Almorzó en una taberna de techo de cañas y contempló a un titiritero como un mono amastrado mientras los otros parroquianos que habían visto muchos más monos que hombres blancos, le miraban a él. Empezando a alarmarse, abandonó el último vaso de cerveza de arroz del país, al decidir que el dueño se pasaba demasiado tiempo mirándole. Se desvió cierto rato hacia el interior de la isla antes de volver a la costa durante el periodo de la siesta. Aparte de pescadores que dormitaban a la sombra de sus praus embarrancados en la playa, no había mucha gente pero, a pesar de todo, recorrió un trecho de playa totalmente desierto antes de sacar discretamente una brújula que llevaba como parte del equipo. Con su ayuda, determinó cuál de los seis o siete entrantes oscuros que podía haber en la línea verde de la costa, al pie de la bololoa, debía de ser el que llevaba al campamento secreto de Jogajón. Más o menos al tiempo, empezó a llover de nuevo y él volvió a la ciudad, dirigiéndose a la oficina del hombre en quien debía confiar para atravesar el estrecho, el presunto periodista independiente Zurficar Alal. Le encontró en el tercer piso del almacén de un importado de alfombras, profundamente dormido entre el aroma acre de la chis. Por el amor de Dios. Es este mi contacto con Jogajón. Alal era un individuo andrajoso, sin aceitar, la habitación estaba llena de basuras tales como periódicos viejos, carretes de cinta magnetofónica sin etiquetar y paquetes de fotos holográficas. Evidentemente, esto no era sólo su oficina, sino también su casa, pues un biombo, en un rincón, no conseguía ocultar a la vista un montón de ropas y zapatos desordenados. Sin embargo, Donald le despertó con cierta dificultad. Sorprendido, Alal se obligó a enfocar la mirada y al principio pareció sorprendido y después asustado. Signo de exclamación abierta a Ford. Dijo, poniéndose en pie torpemente. ¿No es su señoría el periodista, el periodista americano? Exacto. Signo de exclamación abierta a Ford. Perdóneme se humedeció los labios Alal con la lengua. No esperaba que viniera de este modo. Me dijeron. Se contuvo, saltó hacia la puerta y miró por ella. Comprobando que no espiaba a nadie, a pesar de todo continuó en un susurro. Creí que su señoría no iba a entrar en contacto conmigo hasta mucho más tarde, hasta no va a haber un mucho más tarde corto Donald. Siéntese y escuche con atención. Explicó brevemente lo que quería, y cuando, ya las puso los ojos en blanco. Signo de exclamación abierta a Ford. Es arriesgado, es difícil, es caro. Que le den por culo al coste. ¿Puede hacerlo? Sacó un rollo de billetes de 50 talas y los amanicó con el pulgar. Su señoría dijo al Al servilmente, fascinado por el dinero, haré todo lo posible, lo juro por la tumba de mi madre. Donald se sintió un poco temeroso. A pesar de todo lo que había grabado delante a este pakistaní, ni tenía aspecto ni se comportaba como un agente de confianza. Aún así, no había ningún otro. Si no quería robar un barco para cruzar el estrecho, tenía que ponerse en manos de Al Al. No quiero que haga lo posible dijo duramente, esperando impresionar al otro. Quiero que haga lo que le he dicho que haga. ¿Entendido? Si me decepciona. Bien, ¿ha oído como me las arreglé con el celo criminal en la universidad? Signo de interrogación abierta es cierto? Abrió la boca a Al. Creí que era una estupidez de bajar. Con estas manos dijo Donald. Y, si me falla, le cogeré y le exprimiré la sangre como el agua de una toalla mojada. Lo juro por la tumba de mi madre. Estaba de vuelta al barrio del mercado en que el taxi de la mañana había despistado a sus perseguidores. Quedaba algo que hacer antes de que la ciudad se despertara de la siesta, y tendría que darse prisa. Se abrió camino entre las filas de penderetes de venta cerrados mientras sus dueños dormitaban hasta que, en un callejón estrecho, encontró una cabina telefónica bien oculta de la vista de los viandantes. Alguien había hecho de vientre en el suelo, pero aquello era una molestia menor. Vigiló a su alrededor cuidadosamente durante el tiempo que tardó en componer los dos mensajes en el equipo de comunicaciones, con el chorrevolver disimulado en la mano. Era muy consciente de que en cuanto enviara su llamada al satélite más cercano del servitrans alguien podría darse cuenta de quién llamaba. Pero creyó que lo había conseguido hasta que, al reunir el equipo y hacer gesto de abrir la puerta de la cabina, reconoció a Tutilum, en pie, al otro extremo del estrecho callejón. Viendo primeros planos, 23. Beji y el oráculo. Beji llegó a un pueblo en el que la gente creía en agüeros, presagios y portentos. ¿Signo de interrogación abierta qué es eso? Preguntó él. Le pagamos a esa mujer anciana y sabia dijeron, y nos dice cuál es el mejor día para cazar, o para cortejar a una mujer, o para construir una casa nueva, o para enterrar a los muertos de modo que sus fantasmas no se levanten. ¿Signo de interrogación abierta cómo lo hace? Preguntó Beji. Es muy vieja y muy sabia dijeron, y debe de tener razón, porque se ha hecho muy rica. Así que Beji fue a la casa de la sabia mujer. Mañana voy a ir de caza dijo. Dime si va a ser un día propicio. Promete pagarme la mitad de lo que traigas a casa dijo la mujer. Beji se lo prometió, y ella cogió unos huesos y los tiró al suelo. También hizo un fuego pequeño con plumas y hierbas. Mañana será buen día para cazar dijo. Así que al día siguiente Beji fue a la selva con la lanza y el escudo, y también con un poco de carne y una calabaza de vino de palma y arroz hervido y envuelto en una hoja, y llevando por encima su mejor piel de leopardo. Por la noche, volvió desnudo, sin nada en absoluto, y fue a la casa de la mujer sabia. Rompió una lanza de la pared y con la punta cortó en dos un escudo que había allí y dio la mitad de la carne y la mitad del arroz que ella tenía a otras personas y vertió en el suelo la mitad de su cazo de vino de palma. Signo de exclamación abierta eso es mío. Dijo la anciana. ¿Qué haces? Te estoy dando la mitad de lo que traje de caza dijo Beji. Luego desgarró la mitad de la ropa de la vieja y se la puso y se fue. Después de eso, la gente se decidió por sí misma y no tuvo que pagar nada a la vieja. Continuidad, 32. El primero en saber la noticia. Todavía un poco confuso, pues le habían sacado de la cama con la llamada. Norman contempló el rostro de la pantalla del teléfono. Era el de. Próspero Rankin, el secretario general de TG. Norman, he pensado que es mejor que te diga de inmediato la noticia antes de que salga en la televisión. Es posible que tengas que tomar algunas medidas de precaución urgentemente. La vieja TG ha tenido una hemorragia cerebral y no se espera que dure más de un día. La identidad de iniciales entre la creadora y su creación llenaron brevemente la mente de Norman con una visión de la torre de TG explotando en la parte de los pisos superiores y vertiendo por las ventanas sangre roja oscura. ¿Signo de interrogación abierta qué tenemos que hacer entonces los de aquí? Dijo tras una pausa, ¿ir más despacio? Todo lo contrario gruñó Rankin. Su modo de hablar indicaba que no había esperado que Norman pronunciase ninguna de las frases habituales de condolencia. Talona y Olet Backfast, durante toda su vida, había sido alguien a quien admirar, no a quien amar. El primer efecto será indudablemente una ola de pánico y de venta de acciones de TG y de todas las compañías subsidiarias. Nuestras estimaciones indican que los precios bajarán en 30 o 40 millones hoy, independientemente de lo que hagamos. Necesitamos desesperadamente algo que los vuelva a subir de golpe en cuanto sea posible. Y contáis con el proyecto de Ben India como medio para proveer ese rebote Norman funció el ceño. Bien, no veo por qué no. Ayer, como se había previsto, conseguimos la ratificación del parlamento, y el Dr. Ramibusa está haciendo los preparativos para volar conmigo a Nueva York y firmar los contratos como representante del gobierno. Yo si veo por qué no, quizá repuso amargamente Rankin. No te he dicho cuál ha sido la impresión que ha acabado con la vieja TG. Las premoiciones llenaron la cabeza de Norman del sonido de terremotos. Cuando conmutamos el programa de Salmaneser para el proyecto de hipotético a Real lo rechazó. Y los técnicos no consiguen averiguar por qué. Signo de exclamación abierta pero... Norman buscó palabras desesperadamente. Pero Sal debe de dar algún motivo para el rechazo. Oh, lo primero que hicieron fue preguntarle sin más por qué. Escupió todo lo que le habían alimentado sobre Ben India y sus habitantes y anunció que era incoherente con la masa de datos mayor que ya tenía almacenada previamente Rankin. Se golpeó una mano con el puño de la otra. Y eso es absurdo. Hasta el último elemento de información ha sido comprobado sobre el terreno por ti y tu equipo. ¿Alguna idea? Norman negó con la cabeza, aturdido. Bien, más vale que empieces a pensar fuerte. Me da la impresión de que vamos a poner en marcha el proyecto de todos modos y suplicar que un milagro nos salve de la catástrofe. Si no conseguimos dar al público la noticia a lo grande, antes de 48 horas como máximo, no cabe duda de que se va a producir una calamidad de otra clase. Según un resumen de datos de Ben India que leí el otro día, los países vecinos dan por supuesto que los habitantes de allá son hechiceros muy competentes. Tú estás ahí. Ve a ver si pueden conjurar el milagro que necesitamos. Cortó el circuito y la pantalla murió lentamente hasta oscurizarse. Las cosas que pasan, 14. Carteles de contratación. El consorcio de Ben India. Técnicas generales, Sociedad Anónima. Técnicas generales, Gran Bretaña y ComanWeb, Sociedad Anónima. Técnicas generales, Australasia, Sociedad Anónima. Técnicas generales, Francia, Sociedad Anónima. Técnicas generales, Alemania, GmbH. Técnicas generales, Escandinavia, Arquevolatec. Técnicas generales, Hispanoamérica, Sociedad Anónima. Técnicas generales, Johannesburgo, Sociedad Anónima. Minas del Atlántico Medio, Sociedad Anónima. Y todas las compañías y corporaciones subsidiarias de las anteriores. Junto con el gobierno y el pueblo de Ben India. Anuncian la emisión de obligaciones para crear un importante fondo de inversión pública que producirá una tasa de rendimiento nominal del 5% anual con excelentes posibilidades de alcanzar el 8% de tasa de rendimiento actuarial, calculado totalmente por Salmaneser, de técnicas generales. El vencimiento de la emisión será en principio a los 20 años con posibilidad de rescate o de participación continuada durante 30 años más hasta un total de 50 años. Solicite prospectos y copias completas certificadas de los análisis de ordenador arriba indicados a la siguiente dirección. El consorcio de Ben India. Le invita a solicitar un puesto de trabajo en Ben India si tiene usted experiencia en los ambientes del África Occidental, especialmente en los antiguos territorios coloniales. Los sueldos serán generosos. La vigencia dependerá de las circunstancias, pero se espera un promedio de 5 años. Viajas de ida y vuelta a cargo del consorcio, un mes en el país de origen y dos de vacaciones locales por periodo bianual, gastos pagados de mudanza e instalación, generosos pluses en compensación por la austeridad de las condiciones de vida. Escriba, dando detalles del tiempo pasado en África y una descripción completa de los puestos ocupados. A. El consorcio de Ben India. Se recita personal, preferiblemente, pero no imprescindible, con experiencia en el África Occidental, de las siguientes especialidades. Educación. Comunicaciones. Ingeniería mecánica. Medicina. ESP. Tropical. Economía. Energía, iluminación y calefacción. Ecología humana. Salud e higiene públicas. Agricultura. Planificación de producción. Electrónica. Impresión y publicidad. Arquitectura. Transportes. Ingeniería civil. Planificación urbanística. Legislación. Cibernética. Edificaciones de fábricas. Purificación de aguas. Textiles. Refinamiento de menos minerales. Síntesis de plásticos. Minería y mineralogía. Punto. Y literalmente cualquier otra disciplina implicada en el desarrollo de una nación del siglo XXI. Dirigirse a. ¿Quiere salir y ver mundo antes de establecerse definitivamente? ¿Quiere ayudar a otras personas? ¿Quiere disfrutar de un sueldo extraordinario y de una experiencia única? El proyecto de Beninia es una de las ideas más excitantes jamás concebidas, y usted puede ser parte de él. Llámenos o vénganos a ver a. Apunte fijo visual. Apunte fijo visual. Joven blanco de edad aproximadamente 17. Alza niño negro para que vea bonito edificio nuevo y alto bajo cielo azul. Apunte fijo sonoro. Signo de interrogación abierta. ¿Piensas en? ¿Beninia? Apunte fijo visual. Tres rostro maravillado del niño. Apunte fijo sonoro. Signo de exclamación abierta. Ese es el punto del gran espectáculo en que pasarán más cosas. En que se forjarán mayores maravillas. Apunte fijo visual. Breve imágenes partipantalla. Selva con animales. Edificio en construcción. Niñas corriendo. Río con barcos, etc. Apunte fijo sonoro. Tema de Beninia grabado especialmente por los M31. Apunte fijo visual. El señor y la señora donde quiera caminan a través de plaza de pueblo con reses dóciles que les siguen hacia, pantallent. Edificios, nuevos y hermosos en el horizonte y la gente del pueblo se une y detrás. Los niños quieren subirse a las reses para montar en ellas y juegan con sus rabos. Apunte fijo sonoro. El tema de Beninia baja volumen y se sobre impone cinta hablada. Signo de exclamación abierta. Usted también puede ser parte de la aventura del siglo XXI, fantástica, magnífica, sin precedentes. Anote el número de la agencia de contratación de voluntarios más cercana. Apunte en vivo sonoro. Desde los estudios locales se leen las direcciones correspondientes. Mary, querida, he estado pensando en esos anuncios sobre Beninia. Sí, Víctor, lo sé. Pero ahí deben de haber cambiado las cosas, ya sabes. Signo de interrogación abierta están cambiando aquí, ¿no? Más rápido y menos agradablemente. Me he decidido. Voy a enviarles mi solicitud. Tabais raisón, y en niñe. Tas para león sujetes americans que hay en sinteres a la de niñe. Et voy si une réclame que je viens de trouver dans le journal. ¿Tú las güe? Signo de exclamación abierta montele muy. Ja, pierre. Que esté patant. Muy, je vais y a creer su lechamp. Toy. Geleray deja donde un cop de teléfono. Signo de interrogación abierta más. ¿Quest ce que pensé Rosalie de tout cela? Saspas. Signo de interrogación abierta. Tu naspas demandé a tafemesie llevéut. Signo de exclamación abierta eu. Gemen fiche, y en niñe. Gete disfranchement, gemen fiche. Frank, ¿crees que habrá legislación eugénica en un país tan atrasado como Beninia? Signo de interrogación abierta como O? TG está contratando gente para ir allí. Y han abierto una delegación aquí mismo, en la ciudad, para entrevistar a los candidatos. Enseñar, matemáticas, inglés, francés, geografía, economía, leyes. Formar, maestros, médicos, enfermeras, técnicos, meteorólogos, mecánicos, agrónomos. Construir, casas, escuelas, hospitales, carreteras, puertos, estaciones eléctricas, fábricas. Tratar, hierro, aluminio, volframio, germanio, uranio, agua, politeno, cristal. Vender, energía, antibióticos, cuchillos, zapatos, aparatos de televisión, esperma de toro, bebidas. Vivir, más deprisa, más tiempo, más alto, más sano. El consorcio de Beninia busca. 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 Continuidad, 33. Le cogí y se escapó. Mientras Donald llamaba por teléfono había cesado la lluvia, pero aún corría el agua por las cunetas. Durante una breve eternidad pareció que el único sonido del universo era un borroteo al verterse a través del enrejado de una alcantarilla. Por fin, habló la superintendente Totilun. Señor Hogan, creo que el profesor Dr. Sugai Guntung ha estado esperando una visita de usted. Me dijo que le había ofrecido una entrevista privada. Es cierto, dijo Donald. Le rechinaba la voz como una antigua puerta de hierro al abrirse. Aún dentro a medias de la cabina telefónica, con el revólver de descargas en la mano y el equipo de comunicaciones colgado del hombro, miró a un lado, hacia la boca del callejón. Estaba bloqueada por un policía que tenía desenfundado el revólver de descargas. Y una visita guiada personalmente por él a sus laboratorios. Eso también es cierto. Está lleno de contradicciones, señor Hogan. Montones de periodistas extranjeros hubieran dado el brazo derecho por el privilegio que le han concedido a usted. Y, sin embargo, no se ha puesto en contacto con el profesor en todo el día. ¿Estará mañana su oficina central tan contenta como esta mañana? Los ojos de Totilum, brillantes, águdos, oscuros como pasas de Corinto en Goyo de Sebo, no se apartaban de él. La simple impresión empezó a dejar paso en el ánimo de Donald a un miedo sincero, sentía en la ropa el pico agónico del sudor. Tengo intención de visitar al señor Sugaiguntum esta tarde, en su casa. Signo de interrogación abierta espera encontrar ahí toda la información que quiera. Sus animales de laboratorio, sus dibujos y gráficos, sus análisis de ordenador, películas, instrumentos... El tono de Totilum era deliberadamente mordaz. Dije que planifique yo mi trabajo y tendré mucho gusto en dejar que usted haga el suyo dijo secamente Donald. En mi opinión, la entrevista es antes que la visita guiada a los laboratorios, así que... Entonces ha perdido su oportunidad Totilum se encogió de hombros. Llevo una orden de arresto contra usted por los cargos de asalto y agresión, así como por dañar una cámara propiedad de la señorita Fátima Saoud se dirigió a su compañero en Diatta Kanghi. Trae aquí esas esposas. Pero ten el revólver a punto. Este hombre es un asesino experto. Con mucho cuidado, sin quitar los ojos de Donald, el policía se sacó del bolsillo las esposas y se acercó a Totilum. Me han engañado. Me han estafado. Me han orientado a un callejón sin salida de la vida. Nunca quise verme llevado a rincones en los que tuviera que matar o ser muerto. Por volver a donde estaba, aburrido y ordinario y romo de haría cualquier cosa, cualquier cosa. Pero no podía permitirse ser arrestado y perder el tiempo, y quizá verse deportado. Esta noche tenía que tomar la breva del árbol y llevarla a casa. Y se obligó a calmarse con una respiración profunda y controlada. Suponiendo que Totilum hubiera estado buscándole cuando alguien informara que estaba llamando a un satélite del servitras desde esta cabina, habría venido aquí directamente. La calle a la que desembocaba el callejón era demasiado estrecho para un coche patrulla. Este y el conductor debían de estar esperando al extremo del bloque. Con suerte, solo tenía que enfrentarse a Totilum y a un hombre, de momento. Dejó caer resignadamente los hombros cuando ella tomó a las esposas y se la acercó, asegurándose de que su cuerpo no bloqueara la línea de fuego de su compañero. Este último la siguió de cerca, con el revólver alzado. Donald alzó las manos, como si se preparara dócilmente a que le pusieran las esposas, y disparó el chorre-revólver. No hacia Totilum, sino hacia el hombre. El chorro abrasador le dio en la mejilla, le cegó un ojo, se le vertió en la boca al inspirar, le quemó los pulmones y le hizo doblarse, tosiendo. Se le disparó el revólver por reflejo y una descarga se estrelló en el suelo, con un ruido sibilante, incendiando un montón de basura a siete metros de distancia. Sin embargo, Donald no perdió el tiempo en él. Aceleró el movimiento de su vida de las manos y hundió los dedos de la mano que no sujetaba el chorre-revólver en la papada carnosa de Totilum. Distraída por las esposas, tardó demasiado en alzar los brazos para cubrirse el rostro. Le dio una patada inmediatamente debajo de la rodilla y, mientras ella se volvía a un lado por el dolor, dejó caer el chorre-revólver, la sujetó de un brazo y le puso la zancadilla. Cayó de espaldas, con los brazos y las piernas abiertos, la boca abierta para gritar, y él le saltó sobre el vientre con ambos pies, sacándole todo el aire de los pulmones. El hombre se estaba recuperando, tosiendo y ladrimeando, movía el revólver como terriblemente asustado de la posibilidad de disparar contra su jefe en vez de contra Donald. Donald saltó de Totilum y se lanzó de cabeza contra el policía, estrellándole contra la pareda puesta del callejón. La gorra blanda no le supuso ninguna protección cuando la cabeza chocó violentamente con los ladrillos. Aulló y dejó caer el revólver. Donald lo cogió antes de que llegara al suelo, le dio la vuelta en la mano, se hizo a un lado y disparó primero al policía y luego a Totilum hasta matarles. Es lo que mejor sabemos hacer a una persona. Somos magníficos en esto, maravillosos, únicos. Trabajando deprisa, juntó los cuerpos, volviéndosele las manos pegajosas por la grasa fundida de sus pieles crujientes, que habían adoptado la consistencia de los torreznos por las descargas eléctricas. Se las limpió en una parte sin quemar del uniforme del policía y se descolgó del hombro del equipo de comunicaciones. Puso una caja de cerillas dentro de la tapa, como le habían enseñado. Con una mano en el botón de control, se obligó a recordar de nuevo la distribución de las calles cercanas y decidió que si el coche patrulla que había traído a Totilum se había acercado todo lo posible debía de estar a la derecha del callejón. Parecía haber más ruido que hacía unos minutos, la siesta estaba terminando. Giró el botón de control hasta la zona del final, sin marcar, y corrió. Al dejar el callejón y llegar a la vista de otras personas, tuvo que obligarse a caminar con una lentitud deliberada, la mano derecha en el bolsillo lateral de la cazamisa para ocultar el bulto del revólver. Al cabo de veinte pasos oyó tras él un sonido sordo de derrumbamiento. Por todas partes a su alrededor, la gente se asustó y miró y señaló. Les invitó, por miedo de parecer aún más llamativo de lo que le hacía su color, y vio que dos edificios enteros, que había entre el callejón y donde él estaba, se habían inclinado de repente entre una nube de humo y polvo. El aire estaba lleno de gritos. Pronto quedaron ahogados los gritos por el ruido de los edificios al doblarse como un castillo de naipes y derrumbarse entre escombros y cadáveres. Desde entonces hasta la puesta del sol, el tiempo estuvo dividido en imágenes inconexas que podrían no ser visuales, sino internas. En una ocasión se encontró en la esquina que formaban dos paredes, vomitando la comida que había tomado en la taberna de techo de cañas junto al mar, maravillándose con una curiosidad despegada de cómo su estómago había cambiado el color de los alimentos. En otro momento estuve inclinado hacia la ventanilla de uno de los kioscos de esquina que había por todas partes, fingiendo discutir los precios con el vendedor porque pasaba un coche de patrulla. Pero no existía ninguna secuencia entre tales vivencias. Había un momento determinado y establecido en que debía volver al contacto con el mundo y, hasta entonces, prefería no tener percepciones. Llegó la noche, disparando la orden que se había dado a sí mismo. Agitado por la debilidad de vida al miedo, a la repugnancia y al vomitar, se dirigió como un hombre que soñara hacia el distrito en que su gaybuntun tenía su casa. A las siete y media llegó a un bloque de distancia de ella, recuperando el autocontrol. Oculto de la vista de un coche patrulla tras un pequeño grupo de arbustos aromáticos, sintió que su conciencia se unía de nuevo a los acontecimientos exteriores. Reaprendió cómo producir pensamientos coherentes. Hay un montón de actividad por aquí. Sin duda no pueden haber desinterrado aún el cuerpo de Totilum, pero no hace falta ser un genio para deducir lo que he hecho. Empuñó el revólver en el bolsillo. Aún tenía casi toda la carga con que había salido de la armería de la jefatura de policía. Intentó confortarse diciéndose que le habían enseñado las técnicas más avanzadas para utilizar un arma semejante y vencer. No sirvió de nada. La única escapatoria estaba en la acción. Acción, distracción, fracción. Soy menos que un hombre. Avanzó cuidadosamente. Un trecho corto, y tuvo que tirarse en plancha al suelo, a la sombra de un seto de adorno, para impedir que le viera un hombre a pie que llevaba un revólver. Me esperan. Se ha arrepentido su blagontoon de la confesión que hizo. ¿Ha cambiado de opinión sobre lo de querer salir? No le dejaré. No me atrevo. Le hizo falta otro cuarto de hora para determinar con exactitud cómo estaban guardados los alrededores. Aparte del coche patrulla, que rodaba silenciosamente de un lado a otro por las tres calles que daban al barrio, había siete policías de guarda alrededor del jardín pentagonal de su gaiguntum, uno al cargo de cada lado y dos en la puerta. Por otra parte, le alivió descubrir que la vida parecía seguir transcurriendo normalmente. Captó retazos de sonido de aparatos de televisión y, en una de las casas cercanas, un grupo de personas parecía ensayar una escena de una ópera tradicional, cantando en voces altas y forzadas y golpeando gongs. Por lo menos, no era muy grande el riesgo de tropezarse con vecinos curiosos además de con los guardias. Al salir del hotel por la mañana se había traído un tranqui para serenarse en la emergencia definitiva. Se lo tragó, robando porque su estómago no lo rechazara antes de que se disolviera la cápsula. Cuando hizo efecto y los dientes ya no amenazaban con castañetear, se dirigió al árbol retorcido ornamentalmente que había visto esta mañana y que se cernía sobre el muro que encerraba la vivienda de su gaiguntum. El hombre de guarda a este lado de la casa parecía pasar siempre bajo él. En la siguiente ronda volvió a hacerlo, y los pies de Donald le golpearon en la nuca, con las puntas juntas. Siguió todo su peso, estrellando el rostro del hombre contra el suelo, embarrado por la lluvia. Se debatió solo unos segundos antes de desvanecerse, con la respiración impidida por boca y nariz. Donald se hizo cargo de su revólver tirándolo a un charco, donde se descargó entre una nube de vapor sibilante, y volvió a subir al árbol. Avanzando poco a poco por la más fuerte de las ramas que pasaban sobre el muro, consiguió dejarse caer al otro lado, donde un arbusto lleno de flores amortiguó la caída. Aquí quedaba a la vista de la puerta principal, donde los dos guardias vigilaban hombro con hombro bajo la luz de una lámpara, pero miraban al otro lado. En esta fachada, todas las ventanas de la habitación estaban apagadas menos una, por otra parte tapada con paneles de madera. Se dirigió a ella, evitando la zona de luz producida por una lámpara que había sobre la puerta frontal, y consiguió echar una mirada al interior. Vio a su gaiguntum, sentado solo en un pufajo, ante una mesa cubierta de platos y cuencos vacíos, terminando en este momento de cenar. La puerta de la habitación se abrió y la mujer que había visto por la mañana entró para preguntar si podía retirar el servicio. Se ocultó tras la esquina más cercana de la casa y se dirigió al otro lado, apresurándose a una costa de hacer algo de ruido, porque no pasaría mucho tiempo antes de que la ausencia del policía fuera notada por sus compañeros. En la parte trasera de la casa había una puerta de cristal corredera de dos paneles que conducía al jardín. Miró por ella, pero no vio nada porque la habitación que había detrás estaba completamente a oscuras. Hizo gesto de continuar, y una luz brillante le bañó el rostro. Se quedó aturdido por un momento, demasiado asustado para moverse. Luego los ojos torturados le indicaron que el hombre que había encendido la luz era su gaiguntum, y que la había reconocido y se acercaba para abrir la puerta. Se echó atrás, con la mano en el aire el revólver, y deseó desesperadamente que nadie estuviera mirando en su dirección desde fuera del muro. Signo de exclamación abierta señor joven. ¿Qué hace usted aquí? exclamó su gaiguntum. Me invitó a visitar le dijo secamente Donald, vencido el momento de impresión con la rápida ayuda del tranqui que se había tomado. Signo de exclamación abierta sí. Pero la policía dice que le quieren arrestar, y... Lo sé. Esta mañana golpeé a alguien con una cámara y, como Totilun tiene tantas ganas de deportarme, lo utiliza como excusa. Lo que es más, tendrá ocasión de hacerlo si no apaga esta luz. Entremurmuró su gaiguntum, haciéndose atrás. En la casa no hay nadie más que mi ama de llaves, y es muy dura de oído. Donald se lanzó tras él. Su gaiguntum cerró la puerta y dejó caer sobre ella una persiana de tablillas, bloqueando la vista desde el exterior. Profesor, ¿sigue deseando lo que ayer me dijo que quería? Esperando ansiosamente la respuesta, Donald mantuvo la mano cerca del revólver. Su gaiguntum arece y no comprender. Signo de interrogación abierta quiere tener la oportunidad de dejar de ser utilizado como instrumento político? Insistió bruscamente Donald. Le dije que podía conseguirlo. He arriesgado la vida para hacerlo posible. Bien, he estado pensando en ello todo el día dijo su gaiguntum tras una pausa. Creo que, sí, creo que sería como un sueño hecho realidad. En la distancia se oye un grito y el sonido de pies corriendo. Donald se sintió de repente tan flojo como un trapo. Gracias a Dios. Entonces debe hacer lo que le diga. De inmediato. Puede ser demasiado tarde incluso ahora, pero creo que no. A lo largo del camino trasero era otra puerta, en la que estaban de guardia también dos policías. Su gaiguntum corrió por el centro, donde lo hizo en paralelo a él, silenciosamente, sobre la arena blanda. Los guardias miraron a su espalda y volvieron una linterna. Signo de exclamación abierta deprisa. Jadeó su gaiguntum. Su sargento quiere que vayan a ese lado de la casa. Señaló a la izquierda. Alguien ha golpeado al hombre que estaba ahí de guardia. Los policías miraron en la dirección indicada. Vieron los rayos en movimiento de las linternas y oyeron una voz que rugía una orden. Enseguida dieron por supuesto que lo que su gaiguntum decía era cierto, y corrieron hacia allá. En cuanto hubieron nublado la esquina del muro, Donald abrió la puerta y empujó a su gaiguntum al otro lado. Daba una serie de callejuelas retorcidas que había explorado por la mañana. A la derecha y bajando la pendiente estaba el mar. Si ese sangrón de Alan no ha hecho lo que le dije, ¿qué voy a hacer? Pero era demasiado pronto para pensar en posibilidades tan terribles. Apresuró a su gaiguntum tanto como se atrevió, escuchando sobre el ruido de su propia respiración, a la espera de cualquier sonido de persecución. Cuando salieron del extremo de la calleja a una calle residencial tranquila no se había producido ninguno. Ahora tuvieron que andar despacio, cruzando la calzada de vez en cuando para impedirse reconocidos por algún pasante nocturno. Tras un espacio de tiempo interminable, vieron un taxi en un cruce y lo tomaron. Rodaron en él hasta la costa, y lo dejaron en un lugar turístico de fama donde había varios restaurantes especializados en pescado a la parrilla y en canciones populares y atacanjis. Mezclándose con la multitud, pero aprovechando todas las marquesinas, pantallas y esquinas para evitar mostrarse directamente a los curiosos, Donald abrió camino hacia un tramo de playa en el que, durante el día, había habido 30 o 40 barcos pesqueros. Al llegar al final del recorrido, tenía el corazón en la boca. Casi se desmayó de alivio cuando vio que según la promesa de Halal, aunque muchos de los plavos se habían hecho ya a la mar y sus luces oscilaban contra la masa amenazadora del abuelo Loa, aún había unos cuantos encallados en la arena, las tripulaciones reuniéndose una por una y riendo juntas, pasándose de mano en mano botellas de aguardiente de palma y cigarrillos. Se supone que un hombre ha convenido con uno de sus barcos que nos lleve al otro lado del estrecho. Pero le explicó Donald a Sugaiguntum en voz baja. Espere aquí. Voy a ver cuál es. Sugaiguntum asintió. Su rostro parecía una máscara vacía de emoción, como si aún no hubiera tenido tiempo para asimilar las implicaciones de lo que estaba haciendo. A Donald le preocupaba dejarle solo, pero no había alternativa, esa cara era demasiado conocida para que la vieran todos estos pescadores. Halal había dicho que ordenaría que colgaran una lámpara azul del mástil del barco que hubiera de llevarles. Donald descubrió con desmayo renovado que no había ninguna lámpara semejante en ninguno de los barcos. Pero había uno con una linterna en el mástil, aunque no fuera azul. Cada vez más desesperado, intentó convencerse de que el color no importaba. Quizá no habían conseguido encontrar el cristal azul necesario para ella. Tres hombres preparaban el barco para salir a la mar, enrollando las redes típicas de Yatacan en la cubierta de proa y empapándolas para que se hundieran de inmediato cuando las echaran por la borda. Jugándoselo todo a una suposición, Donald saludó al hombre que parecía el patrón. Signo de exclamación abierta buscó al hombre de Pakistán, azulficar a Halal. Si ese cobarde y borracho de Keith se ha echado atrás en este trajole, pero no tendré ocasión. Estaré encarcelado o muerto. El patrón se detuvo en su trabajo y volvió la cabeza. Le miró durante un largo momento. Luego cogió una linterna y la enfocó directamente a Donald. ¿Signo de interrogación abierta es usted el americano Hogan? Dijo. Durante un instante, Donald no entendió la pregunta. El hombre había pronunciado su nombre con un acento Yatacanji. En cuanto comprendió las palabras, el mundo pareció a fozora. Pensando que en cualquier momento podía surgir la policía de la bodega del Prau, se hizo atrás de un salto, sacando el revólver del bolsillo. Signo de exclamación abierta no hace falta eso. Dijo agudamente el patrón, riendo. Le conozco. Sé a dónde quiere ir. A Jogajón. Tiene muchos que la apoyan, entre nosotros los pescadores. Hoy se corrió la voz de que si pedía usted ayuda debíamos dársela. Suba a bordo. Contesto, 24. Uno de muchos impresos esencialmente idénticos de Salmaneser. Programa rechazado. Orden motivo del rechazo. Anomalías en datos soporte. Orden específica. Orden de cine. Datos no aceptables en las siguientes categorías. Historia, comercio, interacción social, cultura. Orden acepta los datos recibidos. Orden absurda e inoperable. Continuará, 34. Hay más fe en una duda sincera. Anomal debía haber asistido a la gran ceremonia oficial en la que Ramibusa firmó los contratos con el consorcio de Beninia, a la conferencia de prensa subsiguiente y a la cena de gala, por la noche. En cambio, dejó a Ibusa en manos del Departamento de Relaciones Públicas de TG y se fue. Había visto, oído y sentido demasiado. A pesar de todas las noticias alentadoras sobre la situación del mercado, donde las acciones de TG ya habían vuelto a subir al nivel que tenían cuando se produjo la muerte de la fundadora y parecían seguir en ascenso. A pesar de toda la alegría falsa, de los anuncios excitados del Departamento de Relaciones Públicas y de los altavoces que emitían el tema de Beninia hecho de encargo al efecto. No podía soportar el ambiente de la torre de TG. Había demasiados rostros grises, demasiadas máscaras alegres que caían cuando los poseedores creían que nadie les miraba. La sensación que flotaba en el aire era como la que debió de reinar en un campamento hebreo el día en que Jehová se negó, por sus propios incomprensibles motivos, a realizar un milagro y borrar del mapa lato sacerdote de Dagón. Y eso, pensó Norman, no era sólo una comparación, sino una definición. El omnisciente Salmaneser había decepcionado a sus discípulos fieles que, a medias, temían que no fuera culpa de él, sino suya. Malditos ordenadores, argucia de Saitán. De todas las ocasiones que Salmaneser pudo elegir para fallarnos va y escoge este momento, cuando mi vida y mis esperanzas dependen de su juicio. Compró un paquete de joyas de la bahía y se fue a casa. La llave de salvaguardia, sociedad anónima se deslizó suavemente en la cerradura. La puerta se hizo a un lado y le mostró el interior del apartamento, desordenado, algunos de los muebles cambiados de sitio, la consola de las bebidas rodeada de vasos de usar y tirar no llevados al multiturador, pero, por lo demás, sin cambios. Al principio pensó que no debía de haber nadie. Miró en su propio dormitorio y vio que la cama estaba arrugada, pero solo porque alguien se había echado sobre la colcha, no porque hubieran dormido en ella. Encogiéndose de hombros, encendió uno de los porros que había comprado y volvió al cuarto de estar. Oyó un débil ronquido. Se dirigió en dos zancadas a la antigua habitación de Donald y abrió la puerta. Chao Maliguen estaba dormido sobre la cama, no dentro de ella, descuidado ese cabello y la barba y completamente desnudo, solo llevaba puestos los zapatos. Acababan de pasar las cuatro papá mamá. ¿Qué carajo hacía durmiendo a esta hora del día? ¿Signo de interrogación abierta Chad? Dijo. Y por segunda vez, en voz más alta, Chad. ¿Signo de interrogación abierta Q? Parpadeó, abrió los ojos, los volvió a cerrar de nuevo los abrió y esta vez los dejó abiertos. Norman. La hostia, no esperaba verte de vuelta en Nueva York. Eh, ¿qué hora es? Más de las cuatro. Cha se sentó y pasó las piernas con un esfuerzo sobre el borde de la cama, frotándose los ojos e intentando contener un bostezo monstruoso. Signo de exclamación abierta aún. Ah, perdona, Norman. Uf, bienvenido a casa. Lo siento, no seré muy buena compañía hasta que me haya luchado. ¿Signo de interrogación abierta desde cuándo duermes de día? Chad se las arregló para ponerse en pie y siguió subiendo hasta quedar de puntillas, alargando ambos brazos para desentumecer los músculos. No es una costumbre dijo. Solo que anoche estuve pensando y pensando y pensando y no podía dormir en absoluto, así que me emborraché a la hora de desayunar y aquí estoy. ¿Signo de interrogación abierta en qué pensabas? Y, ¿no sabías que hay un inductor en la almohada? Eso te hubiera hecho dormir. Los inductores me hacen soñar dijo Cha. El alcohol no. Norman se encogió de hombros, ni él ni Donald habían sufrido esos efectos por usar un inductor de sueño, pero recordaba que uno o dos de las tías que habían vivido aquí se quejaban del mismo problema, riesgo de pesadillas. Adelante, Ducha te dijo. No tardes demasiado. Quiero hablar contigo. Se le había ocurrido de repente una idea. Era probablemente una esperanza vana, pero cualquier posibilidad, por débil que fuera, merecía la pena de tenerse en cuenta en la crisis actual. Claro murmuró Cha. Pero hazme un favor. Encarga un poco de café. Cinco minutos más tarde, vestido, con el cabello y la barba aún mojados pero ordenados un poco con el peine, Chad cogió la taza de café que le esperaba y se sentó en la silla de Donald, frente al sillón favorito de Norman. Te envidio ese sillón Gil dijo, ausentemente. Para ser sincero, es casi lo único del apartamento que te envidio. Es cómodo. Y uno sabe que va a seguir siendo un sillón, en vez de convertirse de repente en una pantalla cosmorámica. Muy bien, habla conmigo. Chad, se te considera el sociólogo vivo más agudo. Vaya escoria. Se me considera un borracho miserable. He llegado a la fase en que uno se emborracha demasiado y demasiado rápido como para molestarse en salir a buscar tías, y me gustan las mujeres se tragó el café y se secó el bigote con el dorso de la mano. Quiero contratarte dijo Norman, sin alterarse lo más mínimo. ¿Signo de interrogación abierta contratarme? Debes de estar colgado. Por un lado, soy suficientemente rico para no tener que trabajar. A ojo de buen cubero, calculo que podría agotarme a mí mismo dos veces más deprisa de lo que puedo agotar mi dinero. Estoy intentando reducirlo a un margen del 50%, y trabajar me daría por el culo. Por otra parte, no puedo conseguir que nadie me escuche, así que, ¿para qué me sirve trabajar? Asunto concluido, espero. Toma un trago. No, toma un porro. Sal conmigo a buscarte y así celebraremos tu vuelta. Cualquier cosa. Prácticamente tengo carta blanca para cualquier cosa que se refiera al proyecto de Beninia. Te quiero, al sueldo que tú mismo fijes. ¿Signo de interrogación abierta para qué carajo? El asombro de Chad parecía sincero. Bien. Duda o Norman. Has oído a Elías cantar las alabanzas de Beninia, ¿verdad? Estabas tú presente. Parecía como si tuviera una línea directa con el paraíso. ¿Signo de interrogación abierta crees que yo soy la clase de tío a lo que se convence fácilmente? ¿Signo de interrogación abierta quieres decir que sí pienso que eres un tipo duro? Ja, ja. Pero te gusta parecerlo. ¿A dónde quieres llegar? ¿Ambular el trabajo de relaciones públicas de Elías? Exactamente. Chad, se trata de un país que da la impresión de, sin más, haber estado dedicándose a sus propios asuntos en mitad de toda clase de joyones. Antiguamente había otras naciones por el estilo, pero todas fueron al fin vencidas por las interferencias exteriores, el Nepal, Tahiti, Samoa. Han sido reducidas poco a poco al rango de zonas de jet excursion. ¿Signo de interrogación abierta que ibas a esperar si no? Como no dejo de decir a la gente, somos una especie desagradable de modales horribles, indignos de sobrevivir. ¿Recibiste la carta que te mandé? Añadió, cambiando de tema. Sí, claro que sí. No te contesté porque estaba ocupado del copón. Ahora escúchame, ¿quieres? Interferencias exteriores o no, los benignos no han tenido un asesinato en 15 años. Jamás han producido un lo criminal, ni siquiera uno. Hablan un idioma en el que no se puede decir que un hombre se ponga de mal humor a menos que sea implicando que ha enloquecido temporalmente. Hace solo una generación les invadieron como refugiados miles de mocas y palas y en ningún momento ha habido desórdenes tribales entre ellos y los que ya vivían ahí antes. El presidente dirige todo el conjunto un millón de habitantes, que es una mierda según las cifras de población actuales, pero mucha gente sí te dedicas a contarlos, como un hogar, como una familia, no como un país. ¿Queda eso claro? No creo poder explicar cuál es la diferencia, pero lo he visto con mis propios ojos. Empezaba a causar algún impacto. Lo que podía ver del rostro de Chá por encima de la barba y del bigote mostraba un gesto de concentración. Signo de interrogación abierta a una gran familia feliz, ¿eh? Muy bien, ¿y qué quieres que haga yo al respecto? Parece como si les fuera muy bien por sí solos. Signo de interrogación abierta. ¿No viste ninguno de los noticiarios en que se explicó la necesidad del proyecto de Beninia? Yo he visto una grabación de lo que ha estado proyectando el Servitrans Satellin en la torre de TG solo hace un rato, y lo único que no decía es el riesgo de que Daomalia y los O.N.A.D.O.S. puedan pelearse sobre la tumba de O.D. Claro que he visto las noticias. He seguido los progresos de tu viejo coinquilino Donald. Hubo un momento de asombro e incomprensión. Signo de interrogación abierta. ¿Qué pasa con Donald? Preguntó Norman. Signo de exclamación abierta lo dijeron en el mismo noticiario en que vi lo del proyecto de Beninia. El caso es que no lo vi entero, solo el extracto que reproducían en TG. ¿Qué ha hecho? Salvó a su gaigún tú de un lo criminal, nada más. Le mató con las manos desnudas. Signo de interrogación abierta Donald. Chad, ¿estás orbitando? Donald no podría en un millón de años. Todos los seres humanos somos animales salvajes y no se nos debe dejar ir por ahí sueltos. Chad se puso en pie y se acercó a la consola de las bebidas. Más vale que me atice un latigazo. Norman sacudió la cabeza, asombrado. Signo de interrogación abierta Donald, ¿luchando con un lo criminal? Parecía tan fantástico que se lo quitó de la cabeza y volvió a lo que estaba diciendo antes. Chad, voy a darte el coñazo hasta que cedas, ¿entiendes? Signo de interrogación abierta ¿te refieres a lo de ir a Beninia? Chad se midió una dosis generosa de voz que ya empezó a componer un cóctel a mano, como si no se fiara de las instrucciones de mezclado programadas. ¿Para qué? Si quieres un asesor sociológico búscate a alguien con la formación apropiada. ¿Qué sé yo del África Occidental? Solo lo que he leído y visto en pantallas. Contrata unos cuantos especialistas. Tengo especialistas. Te quiero a ti, a ti. Signo de interrogación abierta ¿para hacer qué? ¿Que creas que ellos no pueden? Para darle la vuelta a Beninia y vaciarle los bolsillos. Chad probó el cóctel críticamente y añadió otro chorro de angostura. Jaja, Norman. Déjame simplemente que me pula en mi propia tumba, tú que eres un buen chico. Y te aseguro que me confortaré en la ansiedad prematura con la idea de que realmente hay un lugar en algún sitio, sobre la faz yagada de la madre tierra, donde la gente no se mata entre sí y no se vuelve berserker y se comporta generalmente como personas decentes, como deben. No quiero ir allá porque, en el fondo, me parece que simplemente no creo en tal lugar. Mis almaneser dijo Norman. ¿Signo de interrogación abierta cómo? Salmaneser ha rechazado todos los intentos que hemos hecho de integrar los hechos sobre Beninia en su conciencia del mundo real. Dice que no acepta lo que le decimos sobre su historia, su comercio, su cultura ni sus interacciones sociales. Asegura que hay anomalías en los datos y los escupe de vuelta. ¿Signo de interrogación abierta no le podéis hacer que los acepte? Si se niega, no se le puede ordenar que los utilicen sus cálculos más que se le pueda hacer actuar sobre la suposición de que los objetos caen hacia arriba. Nos estamos volviendo locos, ya. Todo el proyecto de Beninia se basaba en poder procesar todos y cada uno de sus pasos en Salmaneser. No solo lo material, sino también los programas educativos, las crisis diplomáticas probables, la totalidad de la economía del país, prácticamente hasta el detalle del dinero semanal de los niños, durante medio siglo a partir de ahora. Y él sigue hablando de esas anomalías que sé por mi propia experiencia que no existen. Chau le miró. Al cabo de un rato empezó a reírse en bopaja. Claro que existen dijo. Me las acabas de decir. No entiendes, eh? Norman, me da la impresión de que debe de estarse te pudriendo el cerebro. Muy bien, tú ganas, que nunca se diga que me negué a sacar de un apuro a un amigo. Espera a que me termine el cóctel y le haremos una visita a Salmaneser los dos. Aún sin responder, y sin embargo convencido por el modo de comportarse de Chau de que para él había una solución de una evidencia total. Norman estaba a punto de contestar cuando sonó el teléfono. Giró el sillón y activó el interruptor. La pantalla se encendió, mostrando el rostro de Rey Severo, agitado pero conteniéndose. Signo de exclamación abierta Norman. Exclamó. ¿Qué collón se estás haciendo ahí? Prospero se está poniendo en órbita de miedo. Cuando no te pudimos encontrar para la conferencia de prensa casi se desmayó. Muy bien dijo Norman. Dile que he estado intentando contratar un asesor especial. Miró a Chad, que se encogió de hombros y tendió la mano que no sujetaba el vaso. Signo de exclamación abierta carajo. No podías haber elegido mejor momento para preocuparte de la contratación. Saltó Rex. ¿Y quién es ese asesor? Chal Malige. Ahora mismo le llegó a hablar con Salmaneser. Prepárale para interrogación hablada dentro de media hora, ¿quieres? Signo de interrogación abierta media hora. Norman, debes de estar. Media hora repitió Norman firmemente y cortó el circuito. Signo de interrogación abierta ¿sabes una cosa? Dijo Cha. La verdad es que puede ser muy interesante. Muchas veces he pensado que debía hacerme amigo de Sal. Viendo primeras planos. 24. Sin motivo, objeto ni justificación. El sargento retuvo al soldado raso segunda 15 019 262 587 355. Leen, Gerald, hasta el último momento y, al entregarle el permiso, lo acompañó con una mueca. Signo de exclamación abierta espero que se comporte un nuevo mejor fuera que dentro, leen. Sí, sargento dijo Jerry, en posición de firmes como una estatua a pesar de haber recuperado su ropa de civil, con la mirada fija en un punto del espacio por encima de un hombro del sargento. Había perdido 3 kilos durante el campamento y había tenido que apretarse el cinturón de los pantalones. No me debería extrañar dijo el sargento con desprecio. Eres un culo blando en el fondo, ¿verdad? Sí, sargento. Por lo menos has aprendido algo en el ejército, ¿eh? Bien, no lo tomes como el evangelio eterno. Antes de que terminemos contigo aquí te habremos sacado ese corazón y lo habremos modelado de otro modo. Muy bien, date el bote. Signo de interrogación abierta permiso para retirarme, sargento. Signo de exclamación abierta retire. Sí. Se dirigía de permiso a Elea, una semana más tarde que el resto de su quinta. La vez anterior había tenido una guardia de castigo de 36 horas. Ahora empezaba a haber atisbos de la técnica. Cualquier recluta que se mojase las botas, como se solía decir, nada más presentarse al campamento, quedaba marcado como la oveja negra. Eso les ahorraba a los suboficiales el trabajo de elegir uno por su propio juicio. El resto del batallón debía ver el tratamiento que se le imponía, para así cagarse en los calzoncillos y comportarse bien. Hasta el momento le había ido bastante mejor que al promedio en todas las sesiones de instrucción, por ser más inteligente que la mayoría y también por estar en mejores condiciones físicas. Casi todos los otros hombres de su batallón eran narices oscuras procedentes de clases sociales que aún sufrían una inferioridad económica y que no tenían ni el dinero ni la imaginación necesarias para librarse del servicio. Había unos cuantos blancos de los mismos estados y no pocos puertorriqueños habían sido seleccionados también por los ordenadores. En el fondo de la elección que habían hecho de él como cabeza de turco, pensaba, podía haber una estrategia oficial de trato excesivamente duro con el fin de animar a sus compañeros. Cogedal de buena estatura, buen aspecto, ojos azules, cabello claro, y dable, porque no se puede quejar de que es segregación. Era el único rubio de todo el batallón. El ser mejor que los demás no le había salvado de un trato peor. Tesis, antítesis, síntesis. Junto con todos los demás, subió a la nave de aire comprimido que llevaba grupos de soldados del campamento floreciente al continente, dejándoles más allá de la playa. No sentía ningún entusiasmo especial porque le dejaran libre. No sentía ningún entusiasmo especial por nada y seto por mantenerse limpia la nariz. Si no hubiera sido porque parecería raro, probablemente habría preferido sentarse en el barracón para escribir a casa. En el punto en que la nave de aire comprimido subía la rampa de cemento hacia la carretera, alguien se las había arreglado para tender una sola hebra de cable monofilar fabricado por TG entre dos postes. El conductor Teria Prisa debía hacer siete viajes más esta tarde antes de poder utilizar su propio pase de permiso, y chocó con el cable a casi 60 kilómetros por hora. Cortó a través de la cabina casi sin ningún impacto, rompiendo los enlaces intercristalinos y no los moleculares, más fuertes. Dejando apenas una señal sobre el metal y el plástico, porque se refundieron de inmediato, según el principio de Johansen, antes de que el aire pudiera entrar en contacto con las superficies internas del corte y romper su coherencia natural. Sin embargo, una fuerza que tenía era separar las partes podía oponerse a la reunión. Ocurrió que Jerry le encestaba, volviendo en ese momento para mirar a alguien que le había hecho una pregunta. La fuerza de giro fue suficiente para impedir que su cuello volviera a inirse cuando el cable lo cortó en dos. Quizás era lo mejor, podría haber quedado paralítico del cuello abajo por el daño que le hizo a la médula espinal. Pero la última visión espantosa de su propio torso, cuando los ojos giraron junto con la cabeza hacia el suelo del vehículo, era más parecido a un tormento eterno de lo que ni siquiera su sargento le hubiera deseado. Evidentemente era un trabajo guerrillero, no sabotaje al azar. Se organizó inmediatamente una redada de sospechosos de ser guerrilleros y, de los doscientos y pico que arrestaron, cogieron a no menos de cuatro personas pagadas directamente por los chinos. No les satisfizó en especial a Jerry Leen. Continuidad, 35. A esperar a ser recogidos. Durante un momento terrible, después de llevar a su Gai Buntung al barco, Donald creyó que el científico iba a cambiar de idea. Había tantas cosas que no sabía sobre este hombre cuya vida había alterado, como un acto de Dios. ¿Le daba miedo el mar, sufría claustrofobia y no podía ocultarse en la bodega? Pero el motivo de la duda de su Gai Buntung quedó claro cuando volvió a hablar. Signo de interrogación abierta dicho. Jogajón. Signo de exclamación abierta exacto. Dijo secamente Donald. ¿En quién si no se podría confiar en este país para tenerle al margen del grupo en el poder? No. No me había dado cuenta su Gai Buntung se humedeció los labios con la lengua. No me meto mucho en estas cosas. Todo es tan extraño y tan impresionante. Capitán. El patrón puso gesto de atención. No vamos a tener un debate político ahora. Donald abuzó el oído, esperando captar el tabeteo de un helicóptero de la policía o el zumbido de una lancha patrullera a reacción. Sí, señor dijo el patrón. Signo de interrogación abierta ¿por qué? Míreme, señor, y a mis compañeros. Medio andrajosos. Mire mi barco, que necesito una mano de pintura y un motor nuevo. El mariscal Solcarta nos dice a los pescadores que somos la base del país, por traer la preciosa comida que nos mantiene sanos y mejora nuestros cerebros. Luego fija el precio del pescado a 20 talas la cesta y, cuando nos quejamos, dice que estamos cometiendo traición. Ni siquiera se me permite dejar mi trabajo e intentar ganar más dinero en tierra. Si me disculpa que lo diga, señor, usted es el doctor Sugaiguntum, ¿verdad? Lo que necesita este país no son niños mejores sino mejores adultos, que en cualquier caso podrían criar mejor a sus hijos. Sugaiguntum alzó los hombros y se acercó al costado del barco. Buscó un modo de subir por la regala, pero no había escalera ni rampa. Donald, echando una última ojeada nerviosa tras él, dejó a un lado el revólver y ayudó al patrón a izar a bordo al científico. Tendrán que esconderse en la bodega del pescado, dijo el patrón. Huele mal y está a oscuras. Pero no cabe duda de que las patrullas nos pararán por lo menos una vez si nos acercamos a la otra orilla. Tendremos que hacer el viaje muy despacio y, antes de que nos podamos arriesgar a ser registrados, debe haber suficiente pescado en la bodega para engañarles. Sin duda habrían hecho algo como esto antes, comprendió Donald, ya que con rápida eficacia los dos tripulantes sacaron unos monos impermeables y vistieron con ellos a Sugaiguntum y a él mismo para protegerles la ropa. Les indicaron que se tendieran en el extremo más alejado de la bodega, donde había un respiradero por el que entraba aire fresco. Luego les dejaron solos, mientras hacían el barco a la mar. Pronto toda la estructura vibró con el zumbido irregular de las bombas de reacción. En una oscuridad aligerada solo por una mancha gris, donde la luz de la linterna del mástil de prueba se filtraba a través de las lanuras del respiradero, Sugaiguntum soltó un gemido. No se preocupe dijo Donald, incapaz de impedir que sonara como una palabra de ánimo a un moribondo. Señor Hogan, no sé si he hecho lo correcto. Yo, pude haber caído en un modelo de conducta en vez de tomar una decisión. No entiendo el retazo de información antropológica leído años atrás surgió de nuevo a la conciencia. Ja, sí, creo que sí lo entiendo. Se refiere a que hay una costumbre. El que le salva a uno la vida tiene derecho sobre ella. Es lo que me enseñaron de niño, y hay aún mucho de irracionar en nosotros los hombres modernos. Nunca he estado cerca de la muerte antes, excepto en una ocasión en que me infectó un virus. Y eso fue cuando aún era un crío. Se supone que uno debe recuperar su derecho al libravedrío haciendo algo en... Eh, en pro, ¿es esa la palabra? Del que le salva. Sí, eso es buen inglés. Un poco anticuado, pero buen inglés Donald hablaba ausentemente. Acababa de oír el ruido de las redes al caer al agua. En cualquier momento, a partir de ahora, empezaría el llenado de la bodega con peces, y tendría que repetirse a Dios sabía cuántas veces antes de que el barco pudiera poner proa al otro lado del estrecho. Sé como científico si yo su gaiguntum, en el tono de una grabación, que el quemar un cono de incienso no puede hacer nada para calmar a un volcán y, sin embargo, cuando mi mujer le ofreció uno al abuelo Loa, olí el aroma por la casa y de algún modo yo... Me sentí mejor. ¿Lo comprende? Donald recordó a Norman, buscando su ascendencia a través de la Oficina de Investigación Genealógica, y soltó una risilla amarga. Sí, creo que sí admitió. Bien, pues mire, he estado pensando, ¿por qué me recordarían si el lo criminal me hubiera matado? No por las cosas de que estoy orgulloso, mis árboles del caucho y las bacterias que desarrollé específicamente para satisfacer necesidades humanas. Me habrían recordado por algo que yo mismo no prometí hacer, que no hubiera podido hacer. ¿Habrían acabado por considerarme un impostor, no? Había un tono de súplica en las palabras, como si su gaiguntum buscara desesperadamente una justificación para su propia decisión. Es muy probable, asintió Donald. Y no hubiera sido justo. No, exactamente, no hubiera sido justo. Su gaiguntum repitió las palabras con una especie de alivio. Nadie tiene derecho a robarle la reputación a otro y utilizarla para apoyar una declaración falsa. Eso es indiscutible. Ahora tendré ocasión de decir la verdad, ¿no? Tendrá todas las posibilidades que pudiera desear. De repente se abrió una escotilla, crujiendo, y la primera de las regadas de pescado cayó retorciéndose asquerosamente en la bodega, para morir o que ando en un elemento extraño. Siguieron más, y más, hasta que formaron un montón que ocultaba a los dos hombres escondidos de la vista de cualquiera que se limitara a mirar por la escotilla. Lo que, inesperadamente, le revolvió el estómago a Donald fue que hacía ruido al morir. El mundo se redujo poco a poco a una tierra de nunca jamás, oscura y hedionda. Casi se había hundido en el sueño, porque era la única vía de escape accesible, cuando el patrón llamó a Ambov muy baja desde la escotilla. Signo de exclamación abierta señor Jorgen. Hemos tenido suerte. La lancho patrullera de guardia en esta zona va por el otro lado y podemos verle las luces. Dense prisa y les podremos dejar en tierra ahora. Rígidamente, Donald se abrió camino sobre los montones resbaladizos de pescado, pegándosele las escamas para cubrirle de manchas fosforescentes como un fantasma y atacanji en una pintura religiosa. Cuando se hubo orientado hacia la escotilla, al tacto, porque el patrón había apagado la luz del mastil, se volvió y ayudó a salir a su gaiguntum, empapados con el agua que se había reunido en el suelo de la bodega según se iban secando los peces, se quedaron juntos, temblando, sobre la débil cubierta. He hecho una señal a los fentinelas que se esconden entre esos árboles susurró el patrón. Saben que somos amigos y no nos dispararán. Signo de interrogación abierta que hace su tripulación? Preguntó Donald, viendo que los otros dos hombres se inclinaban sobre la proa y buscaban algo en la oscuridad. Hay un cable en el fondo del mar dijo el patrón. No queremos hacer ningún ruido con el motor, y el viento es demasiado débil para movernos suficientemente deprisa. Ahora, con un ruido suave de salpicadura, los dos marinos cogieron el cable. Fijaron a él una retención, luego, forzando los músculos, empezaron a jalar del bote hacia la costa. El cielo estaba nublado densamente, pero aún así Donald podía distinguir la separación entre el firmamento negro y la tierra negra. Unas cuantas luces sobre las laderas del abuelo Loa, lejos a la izquierda, parpadeaban como burlándose de ellos. El barco sufrió una sacudida y su gaybuntung se le agarró a un brazo, perdiendo casi el equilibrio por el golpe. Signo de exclamación abierta rápido. Salten ahora a tierra. Urgió el patrón. Veo venir hacia aquí la luz de la lancha patrullera. Para Donald no había modo de distinguir entre una y otra de las muchas luces de los barcos que punteaban el estrecho. De todos modos, no se sentía inclinado a discutir con un experto. Signo de interrogación abierta. ¿Qué explicación pueden dar de venir aquí si les interrogan? Preguntó. Diremos que queríamos desprendernos de un pez lata. Signo de interrogación abierta. ¿Qué es eso? Es venenoso. Tiene espinas que pueden enloquecer a un hombre si le pinchan. No se atreverían a andar por la costa y buscarle en la oscuridad, porque es peligroso. Incluso después de muerto el patrón le empujó de un hombro hacia adelante. Pero dense prisa. Si vienen y nos preguntan, se extrañarán de que hayamos tardado tanto en tirar un pececillo a los arbustos. Donald bajó por la borda del lado contrario al de la lancha patrullera, según le aconsejó el patrón. Hundiéndose hasta los tobillos en la arena blanda, se volvió para ayudar a bajar a su gaiguntung. Al tocarle, sintió que el científico temblaba incontrolablemente. Signo de exclamación abierta directamente hacia el interior. Susurró el patrón. Alguien vendrá a recogerles. No será un fantasma. Y con tal amarga broma y atacanji liberó de inmediato el barco de la arena y le hizo dar la vuelta. Intentando no hacer demasiado ruido, Donald vio a su gaiguntung hacia el suelo seco. Solo pisaron un estrecho borde de arena antes de que les rozaron los pies unas hierbas nudosas y luego los arbustos. Mirando a su alrededor, Donald encontró lo que podía ser un sendero y se puso a caminar por él, con su gaiguntung dos pasos detrás. Signo de exclamación abierta alto. Dijo alguien en voz muy baja, en yatakanji. Donald obedeció tan rápidamente que su gaiguntung tropezó con él y se le agarró. Donald podía oír ahora, claramente, el castañete de los dientes del científico. Dios, ¿no se lo puede tomar con un poco más de calma? Por lo menos es su propio país. No le han seleccionado para alejarle medio mundo de su casa de golpe. Pero el hogar se había mostrado tan hostil como la salva. Uno, dos, tres fentinelas surgieron de sus escondites. Apenas era posible ver que las cabezas tenían unas formas extrañas. Todos llevaban visores de luz negra. Dos de ellos tenían revólveres y se quedaron atrás vigilando atentamente. Mientras el tercero, que llevaba solo un proyector de luz negra, contempló a Donald y a su compañero. Satisfecho de su identidad, se dirigió por fin a ellos. Signo de exclamación abierta seguidnos. Dijo. Hacer el menor ruido posible. Siguió un rato de caminar a ciegas por un túnel que se retorcía y daba vueltas como los intestinos de una serpiente. Debía de haber sido limpiado de maleza, modelado y protegido de la selva verdaderamente lujuriosa que lo ocultaba, y muy eficientemente. Donald no consiguió en ningún momento ver el cielo por encima. En un momento determinado empezó a subir. Su gaguntum gimió de cansancio y el hombre que abría camino aflojó ligeramente el paso, de lo que se alegró Donald. Su sentido de orientación le había sido fiel casi hasta este punto, pero empezaba a dejarle, a falta de datos externos que complementaran su juicio. O lo que podía decir, se habían dirigido hacia el abuelo Loa. ¿Eran sus laderas lo que ahora subían? Se elevaba a tres mil metros, y sería ridículo intentar que su gaguntum llegaran muy lejos escalando una montaña semejante. De repente, el hombre que les guiaba les hizo gesto de parar. Lo hicieron, jadeando. Se produjo un cambio de frases, oído a medias, con otro centinela oculto. Al tener ocasión de pensar en algo más que caminar demasiado rápido por una cuesta ascendente, Donald se dio cuenta de que la temperatura había bajado bruscamente de la máxima del día y, sin embargo, había aire cálido al frente. Lo podía sentir en el rostro. Pasado delante de mí dijo el hombre que había contestado la interrogación del centinela. Donald y su gaguntum lo hicieron. Al cabo de otros diez pasos se encontraron en un claro, techado, de pequeñas dimensiones, medio emparedado entre dos alzamientos de tierra. Al otro extremo del mismo había una mancha oscura que parecía ser una cueva, lleno más de metro y medio de altura. Sentados en tocones de árboles cortados para hacer el claro y después la mirada intensa de Donald conseguía distinguir detalles que jamás hubieran podido ser vistos desde arriba. Atados a árboles vivos que habían sido doblados por encima para proveer una pantalla que lo ocultara, estaban unos ocho o nueve hombres y mujeres que llevaban copas grises y armas en profusión. El aire caliente que había notado sobre el rostro procedía de un calefactor, en el centro del grupo. Uno de ellos se levantó. —¿Signo de interrogación abierta, señor Hogan? —dijo con acento inglés correcto. —Me llamo Jogajón. Bienvenidos a mi cuartel general. Esta noche ha dado usted un gran paso hacia la libertad de Yatakan. Doctor Sugai Guntum, nos honra a su presencia. El científico murmuró algo que Donald no comprendió. —Aunque esto no es un hotel de lujo —dijo Jogajón—, creo que les podemos ofrecer una hospitalidad adecuada mientras esperan que venga a recogerles el submarino. No teman que el calefactor atraiga a los detectores de infrarrojos. En esa cueva, surge de vez en cuando un césar de gases calientes. El caserío más cercano está a casi un kilómetro de distancia. Tengo a más decencia en tinelas leales en los caminos circundantes. Y, como imagino que saben por el modo en que les han traído aquí esta noche, tengo muchos buenos amigos entre la gente común. —Siéntense, por favor. ¿Tienen hambre? —Se—, ¿quieren un cigarrillo? Donald aspiró el aire. Como si las palabras de Jogajón le hubieran recordado su deber, surgió de la cueva una bocanada de gas de olor a azufre que les hizo pensar en el infierno. Pero había un algo de confianza y tranquilidad en el saludo del jefe rebelde. Le dio tiempo para revisar lo que acababa de vivir y, de inmediato, surgió a su conciencia el momento de mayor pánico, mayor incluso que en cuando su Gagun-Tung encendió la luz dentro de la casa y le descubrió ante la puerta de cristal. —¿Signo de interrogación abierta qué fue de Zulfi Karalal? —preguntó. Hubo una pausa. Jogajón se limitó a encogerse de hombros. —Signo de exclamación abierta me dijo que sería muy caro comprar un transporte a través del estrecho. Insistió Donald, con voz teñida de un tono agudo. Le di mil talas y el muy sangrón ni siquiera apareció. —Mintió, de todos modos dijo Jogajón sin emoción. —Tenemos buenas comunicaciones aquí con sus compatriotas y, en cuanto nos enteramos de lo que quería hacer, organizamos nuestros propios preparativos. Había seis barcos hoy esperando más tarde de su hora habitual de hacerse a la mar, y cualquiera de ellos les hubiera traído hasta mí. No porque les hubieran comprado, sino porque se lo pedí yo. —¿Signo de interrogación abierta quiere decir que jamás tuve por qué acudir a él en absoluto? —Exacto. —Signo de exclamación abierta vaya, ese es sucio. —Apretó Donald los putos. —Sí, es un eslabón débil en mi cadena sintió Jogajón. Siempre prefiero confiar en mis propios paisanos. Pero, naturalmente, la gente de su país piensa que el espionaje es un asunto sucio, y que es mejor que se manchen las manos otros. Haré un informe, no tendrá ocasión de dejar tirado a nadie más. —¿Signo de interrogación abierta qué harán? El furor le hacía a Donald ansiado y de tortura, fuego lento, uñas arrancadas de cuajo. —Una palabra en el momento y lugar oportuno se asegurará su arresto murmuró Jogajón. Y las cárceles de Gwongilung no son lo más parecido al paraíso. No se preocupe. Ha hecho usted más que suficiente, y al fin y al cabo esa traición no ha conseguido que se desperdiciase su valentía. Donald suspiró y se relajó. Lo que decía el jefe reverde era cierto, evidentemente. Volvió a mirar alrededor del claro. —Signo de interrogación abierta ¿Cuánto tenemos que esperar? ¿Se lo han dicho? Hasta que el nivel de actividad entre los piratas decaiga lo suficiente para que el submarino tenga ocasión de pasar sin ser molestado. El mayor delante dijo algo de eso. —¿Cuánto tiempo? —Yo diría de tres a cinco días dijo Jogajón tranquilamente. De ser necesario, podríamos montar algún acontecimiento de distracción para alejar sus fuerzas, pero sería mejor no hacerlo. La desaparición de alguien tan eminente como el Dr. Sugaiguntu va a darle muchos problemas al régimen de su bucarta, de todos modos. Espero que no se atrevan a ocultar la verdad. La sospecha de que pudiera haberse ido por su propia voluntad haría un bien incalculable a mi causa. Signo de exclamación abierta aún. Se frotó Donald la barbilla. —¿Está seguro de que va a ser mejor que se haga pública la noticia? —Sin la menor duda, amigo mío. Signo de interrogación abierta podría hacerle llegar un mensaje anónimo a una persona de la sociedad de prensa de Wongilun. —Fácilmente. De hecho había pensado lo mismo, pero necesitaría nombres de personas que se tomaran en serio tal información, en vez de divulgarla como un simple rumor. —Yo puedo darle, un nombre —dijo Donald. Signo de exclamación abierta excelente. Jogajón dudó y echó una mirada a las otras personas del claro, callada sobre sus asientos formados con tocones de árboles. —Pero en este momento debe disculparme, tengo que terminar la conferencia que estaba teniendo con mi equipo. —Más tarde podremos hablar con mayor detalle, ¿de acuerdo? Donald asintió brevemente. —¿Conferencia de equipo? —¿Por qué no? —Las cosas deben de haber sido así en más países de los que podría enumerar, Rusia, China, Cuba, Sudáfrica. Un puñado de hombres y mujeres reunidos en un escondite secreto, para salir de repente a la luz y convertirse, como por arte de magia, de fugitivos en ministros del gobierno. ¿Quién mejor que yo puede saber lo rápida y fácil de que es una transformación semejante? Y tramar la próxima revolución de Yatacán junto a un volcán parecía perfectamente, inexpresablemente oportuno. Viendo primeras planos. —25. El hombre sin condiciones. Cuando ayer y aún leyó la noticia de la trampa puesta para el grupo de soldados que iban del campamento floreciente a la costa, sumó dos y dos. El mismo guerrillero que le compró el aluminófago le había pedido cable monofilar de un tipo que en aquel momento tenía almacenado en el taller de trabajos en metal. Por lo visto había llegado a sus manos recientemente una de las hojas subterráneas, llamándole la atención sobre algunos usos de tal cable basados en las trampas que el maquis solía poner en la Segunda Guerra Mundial a los mensajeros que iban en motos, solo que en aquellos tiempos tenían que usar cuerdas de piano y, como eran más gruesas y fáciles de ver, su utilización se limitaba a momentos de poca luz. Sentía un poco lo de los 11 soldados muertos y 30 inheridos. Prefería el tipo de sabotaje que se limitaba a perturbar a la gente, como hormigas cuyo hormiguero alguien pisara, era, esencialmente una especie de broma. Claro que no había habido nada de divertido en el episodio que le dejó con una pierna más corta que la otra. Lo hermoso de este cable trenzado a base de moléculas individuales, inmensamente largas, era desde luego que cortaba casi cualquier cosa tan fácilmente como un cuchillo el queso, y su resistencia a la tracción era la que más se acercaba al máximo teórico de todos los cables conocidos. Manejarlo, naturalmente, era un problema. Había que llevar puestos guantes del mismo tejido monofilar, o al tirar de él cortaría la carne con más limpieza que una cuchilla de aceitar. Pensando en ello, se le ocurrió un modo completamente distinto de dejar fuera de funcionamiento a un Rapid Range, otro de hacer explotar una conducción urbana de gas a una distancia no superior a 3 kilómetros, y el dispositivo que más tarde destrozó el aceleratúnel de las Rocosas del Norte. Contesto, 25. Una anécdota de las preferidas de Chad Mulligan. Aquel profesor de filosofía tan famoso subió al estrado frente a su grupo de alumnos, tomó un pedazo de tiza y escribió una proposición en lógica simbólica sobre la pizarra. Bien dijo, volviéndose a su auditorio, ahora, señoras y caballeros, supongo que estarán de acuerdo en el que esto es evidente. Luego la contempló un poco más, y empezó a rascarse la cabeza. Signo de exclamación abierta perdóneme, dijo, después de un rato, y desapareció. Al cabo de una media hora volvió sonriendo ampliamente. Sí, tenía razón, dijo, triunfal, es evidente. Continuidad, 36. Improvisación. En el mismo momento en que Norman y Chad aparecieron en el vestíbulo de la torre de TG, se lanzó sobre ellos un empleado anónimo y les anunció que Rex Severo quería verles. Vino un segundo y dijo que Próspero Rankin estaba buscando por todas partes a Norman, y un tercero le vio y se acercó para hacerle saber que Amilkan Waderford preguntaba dónde se había metido. Rankin y Waderford podían aguantarse, pero Rex era otro asunto. Signo de interrogación abierta ¿dónde está? preguntó Norman. En la bóveda de Salmaneser. Ahí vamos. Eh, el empleado estaba evidentemente confuso. ¿Quién es el caballero que le acompaña, señor? Salmanegen dijo Norman, y apartó a un lado al empleado. El mantenimiento de la imagen de TG era excelente, pero Norman podía detectar las sutiles indicaciones que traslucían la impresión de que se estaba rompiendo. No quería decir nada que hubiera dos grupos de visitantes en el amplio vestíbulo, esperando a ser guiados en un recorrido por el edificio, demostración de que los rumores según los cuales la corporación estaba oscilando al borde de la catástrofe no habían conseguido contrapesar el impacto de la publicidad del proyecto de Beninia. Nada significaba que un equipo de Servitransatilin estuviera introduciendo cámaras y otros equipos en soportes aéreos para cubrir la cena de gala prevista para esta noche. No tenía importancia que anduvieran de aquí para allá periodistas de todos los colores posibles y probablemente también de los cinco sexos alejandrinos, con un ojo en la última hoja informativa y otro en el camino. La verdadera situación se reflejaba en los empleados que susurraban entre sí en las esquinas, en la negativa de un miembro de la directiva, que se dirigía a la salida, a ni siquiera sonríe de una periodista extranjera, en el aroma de tensión que Norman podía prácticamente coger con las manos. Abajo, directamente al nivel más inferior, donde estaba la bóveda de ese almanecer. Alguien debía de haber ido a avisar a Rex de que había llegado Norman, pues el rostro agitado del hombre fue lo primero que vieron al abrirse a un lado la puerta del ascensor. Signo de exclamación abierta Norman. ¿Tienes idea de los problemas que has? Signo de interrogación abierta ¿Hiciste lo que te pedí? Cortó Norman. Signo de interrogación abierta ¿Qué? Bien, sí, pero va a costar un huevo de problemas y de dinero. Vaya, hemos tenido que posponer tiempo de proceso contratado por valor de medio mien solo por hacerte caso. Unos cuantos problemas no es mucho en comparación con un desastre, ¿no te parece? Y, ¿cuánto dinero pone en juego el proyecto de Beninia? Rex se secó la frente con el dorso de la mano. Norman, sé que estás completamente al cargo de eso, pero... Signo de exclamación abierta carajo. Estoy a cargo de eso, Rex, y tengo más que ganar o perder que nadie, excepto los propios de niños y quizás Elias Masters. ¿Qué nos has podido conseguir? Rex tragó saliva y dejó caer la mano a un lado. Quedará libre para interrogación verbal dentro de... eh... seis minutos. Pero solo he podido reservarte quince minutos. Después de eso está el tiempo de contrato habitual del examinálisis y con eso no me atrevo a jugar. Ya veo que de momento mantienes también aparte a los turistas. Eso está sacando de sus casillas a la gente de tu anterior departamento, pero, ¿qué otra cosa puedo hacer? Yo no sé qué secretos de empresa van a nombrarse tranquilamente en esa conversación, ¿verdad? Signo de exclamación abierta Chad. Se volvió a este Norman. ¿Te basta con quince minutos, o quieres que vaya a ranking y cancele el tiempo contratado para el examinálisis? Chad había avanzado, tan curioso como cualquier visitante circunstancial de la calle, y contemplaba a todos los equipos de Salmaneser de punta a cabo. Algunos de los empleados que estaban trabajando en ellos se mostraron intranquilos por su intenso interés en ellos. Signo de interrogación abierta ¿qué? Oh. Sí, si no lo consigo en un cuarto de hora será que evidentemente no llegue a las conclusiones correctas. Señor Maligen, ¿está sosteniendo que es capaz de resolver en quince minutos un problema que lleva un montón de días bloqueando a nuestros mejores técnicos? Rex hablaba con un tono tal como si una respuesta afirmativa le fuera a hacer explotar de rabia salvaje. Chad terminó su estudio del exterior de Salmaneser y se enfrentó tranquilamente a Rex. ¿Y, quién es usted? Preguntó. Severo, vicepresidente a cargo de planificación y proyectos. Todo este asunto cae bajo mi responsabilidad. Ajá. En ese caso, puede dedicar una parte de esos pocos minutos que quedan a comprobar los datos que me dio Norman, para ver si se le ha pasado por alto algo importante. Este es un chamaligen nuevo. Norman se dio cuenta, sorprendido. Había oído en esa voz anteriormente desprecio, pero siempre había sido ardiente, enmarcado en la pasión nacida de la frustración. Ahora parecía frío y deliberado, como el que pudiera utilizar un hombre responsable de subordinados a los que pudiera dirigir sólo por el sarcasmo y el insulto. Los tonos secundarios eran altos y claros, y decían, valgo más que tú. Por otra parte, se había alterado también el porte de Cha. Ya no existía la postura encorvada del hombre resignado a la derrota que se prometía entregarse a la muerte y abandonar sus ambiciones. Había una tensión en su cuerpo y una luz en sus ojos como si se estuviera preparando para una lucha terrible y estuviera seguro de ganar en un 51%. Como si, desde el momento en que le conocí, hubiera estado intentando causar una determinada impresión y ahora lo hubiera olvidado y hubiera vuelto a ser el mismo. Y Chao Maligen siendo el mismo era una visión mucho más impresionante. El gesto de los labios, las manos que se aferraban al aire, como para modelar a puñados la substancia de las palabras que pronunciaba con voz fuerte y dura, el aura de autoridad que le rodeaba mientras, uno tras otro, se sumaban empleados a su auditorio. Pregunta y respuesta, pregunta mal interpretada, respuesta interrumpida con una mirada, empleados tropezando con sus propias lenguas, habidos de ser útiles. Norman apenas escuchaba. Se sentía aturdido. Se había apostado todas las esperanzas a un hombre a quien difícilmente podía decir que conociera, y la idea de que tenía una papeleta ganadora era difícil de asimilar. ¿Dónde he visto antes esta clase de transformación? La idea hombre a quien difícilmente podría decir que conociera le indicó a la asociación que conducía a la respuesta, y parecía ridícula, Donald Hogan. Pero ahí estaban los hechos. Precisamente de este mismo modo, Donald había revelado muestras ocasionales y muy reprimidas de excitación ante una prizna de información divertida o potencialmente significativa capaz de encajar, como una pieza que faltaba en un rompecabezas, para formar una estructura nueva y fascinante. Y, también de este mismo modo, Donald había destrozado la imagen que Norman tenía de él, como si el hombre real hubiera tendido la mano para romper el espejo deformante en el que él había preferido mirar siempre. ¿Matar a un lo criminal a manos desnudas? No Donald. Jamás el don nadie tranquilo de Donald, cuyo carácter puse a prueba docenas de veces en broncas domésticas sin importancia. Respingó ante la imagen de su propio cuerpo y haciendo en el suelo después de forzar demasiado la paciencia de su coinquilino y se obligó a volver a la aquí y ahora. Falta un minuto, ¿no? Decía Cha. Entonces veamos una vez más si he comprendido bien el procedimiento, digo orden y eso pone en funcionamiento el dispositivo que limita la respuesta a unas proporciones manejables, pero si aún así no lo fueran, o no surgiera la respuesta deseada, debo decir alto o cancelación según quiera volver al mismo asunto o cambiar a otro. Los que les escuchaban lo sintieron simultáneamente. Signo de interrogación abierta ¿qué tengo que decir si quiero que acepte datos nuevos? Expresiones inescrutables. Bien, señor Maligen dijo al fin Rex, no creo que deba realmente. Ciérrela. ¿Qué tengo que decir? Postulado dijo Rex de mala gana. Signo de exclamación abierta eso es hipotético. ¿Qué hay que decir para que acepte los datos? Bien, mire, en realidad no está previsto programar el material nuevo verbalmente, así que... Signo de exclamación abierta señor severo. Si me sigue haciendo perder el tiempo, estoy totalmente dispuesto a decirle a Norman que tiene que conseguir la cancelación del tiempo del examinálisis, y eso no vendría muy bien, ¿verdad? Rex tragó saliva con un gran esfuerzo. La nuez subió y bajó visiblemente. Hay que decir concluyó en voz débil, te lo digo tres veces. Signo de exclamación abierta tiza. Sonrió inevitablemente echada a cabo de un momento. Así que alguien ha debido de tener sentido del humor alguna vez en este monstruoso figurat. Aunque apuesto a que aquel a quien se le ocurrió esa idea no duró mucho tiempo aquí. Preparado, señor dijo a alguien desde cerca de las impresoras de Salmaneser, dispuesto para interrogación verbal. Te lo he dicho una vez, te lo he dicho dos veces. Lo que te digo tres veces es cierto. Aquellos versos sueltos de la caza del snack de Lewis Carroll revolotearon interminablemente en la cabeza de Norman mientras contemplaba el acercamiento, lo bastante lento como para hacerle enloquecer, de Chad al micrófono de entrada. La comparación que había hecho entre él y unas que se preparara para la lucha había sido exacta, comprendió. Para Chad, este era un reto excepcional. Quizás el único que le hubiera podido obligar a salir del papel de cínico desilusionado que se había impuesto. ¿Signo de interrogación abierta Salmaneser? Dijo, al micrófono, hola, Sal. Me llamo Chad Maliguen. Norman había oído en otras ocasiones la voz de Salmaneser, pero siempre le hacía estremecer ligeramente. No porque tuviera ninguna cualidad intrínseca extraña, sino por las asociaciones de ideas que provocaba. De hecho, estaba tomada de la voz hablada de un barítono de ópera famoso y tenía inflexiones muy agradables. Pero el barítono había muerto suicidio, y el saberlo la hacía casi intolerable. Conozco sus libros, señor Maliguen dijo Salmaneser. También tengo en memoria varias entrevistas que le hicieron en televisión. Reconozco su aspecto y su voz. Me siento halagado. Chad se dejó caer sobre una silla frente al micrófono, y el conjunto de las cámaras del ordenador se movió a su alrededor. Bien, tengo entendido que no dispones de mucho tiempo para echarlas, así que iré directamente al grano. Orden, ¿qué hay de malo en el proyecto de Beninia? No funcionará dijo Salmaneser. Norman echó una mirada a Rex. Al hueble, era imposible determinar si su agitación se debía a la sangre fría de Chad o a saber que el utilizar de este modo a Salmaneser le reducía la velocidad relampagueante habitual a un nivel muy cercano al humano, desperdiciando un tiempo precioso. El dar a una máquina la capacidad de hablar en un inglés corriente obligaba a pasar toda la información a través de equipos periféricos que trabajaban a una velocidad menor de la milésima parte de la de las pantallas. Orden, ¿por qué no? dijo Chad. Los datos que se me han dado incluyen anomalías inaceptables. Orden, ¿se podría decir que no crees lo que te han dicho de Beninia? Hubo una pausa mensurable. Rex hizo gesto de dar un paso adelante y empezó a decir algo sobre que los conceptos antropocéntricos obligaban a Salmaneser a investigar por todos los bancos de memoria. En efecto, no lo creo anunció la voz artificial. Hum. Charles acarició la barba. Orden, ¿qué elementos son inaceptables entre los datos? Sé lo más concreto que puedas. Otra larga pausa, mientras Salmaneser examinaba todo lo que le habían dicho en algún momento con referencia al tema y descartaba todo excepto los elementos más esenciales. Las características humanas implicadas en las interacciones sociales dijo por fin. Luego, los. Signo de exclamación abierta alto. Cortocha. Volvió a hundir los dedos en la barba, tirando de ella. Orden, ¿te han enseñado el idioma sinca? Sí. Orden, ¿se encuentra su vocabulario entre las anomalías que te hacen rechazar los datos? Sí. En todo el corro que le rodeaba, los técnicos empezaron a intercambiar miradas de asombro. Uno o dos se atrevieron a sonreír levemente. Orden, ¿son acaso las condiciones de vida de Beninia que te han descrito tales que te harían esperar una conducta distinta en la gente de la que te han dicho que se da? Sí. Orden, ¿es la relación política entre Beninia y los países vecinos otra de las anomalías? Sí. Inmediatamente, sin retardo. Orden, ¿es también anómala la estructura política interna del país? Sí. Orden, define tan concretamente como sea posible el término anómalo en la acepción en que tú lo utilizas. Antónimo, consistente. Sinónimo, inconsistente. Conceptos relacionados, congruencia, identidad. Signo de exclamación abierta alto. Ya se mordió el labio inferior. Carajo, ese enfoque no ha sido bueno. Ja, creo que ya sé cómo puedo. Sal, ordename esta. Está la anomalía en los datos que te han dado con referencia directa a Beninia, o bien se hace aparente solo cuando tratas a Beninia en relación con otros países. Lo último. En el primer caso las anomalías son del nivel que puedo aceptar como posibilidades. Vaya, quien hostias es ese tío. Preguntó alguien cerca de Norman. Sean Maligen le contestó otro en un susurro, y los ojos del que había preguntado se abrieron ampliamente. Entonces evalúa esto dijo Chad, frunciando intensamente el ceño y sin mirar a ningún punto en particular. Postulado, los datos que se te han dado sobre Beninia son ciertos. Orden, ¿qué sería necesario para hacerlos coherentes con el resto de tus conocimientos? En otras palabras, ¿qué suposición adicional tienes que hacer para aceptar y creer en Beninia? Rex avanzó otro medio paso como una marioneta, con la boca abierta. Por toda la bóveda, en la que ahora reinaba un silencio mortal roto solo por el eco de la voz de Chai y el zumbido de los procesos mentales de Salmaneser, Norman vio que las mandíbulas inferiores caían igualmente. Evidente. Sin embargo, la pausa duró y duró hasta que se hizo insoportable. Un segundo más, pensó Norman, y tendría que chillar. Y. Que actúa una fuerza de naturaleza desconocida sobre la población, haciendo que se comporte de modo distinto a los modelos de conducta conocidos en el ser humano, en otros países, bajo circunstancias semejantes. Sal dijo suavemente Chad, tal fuerza existe, y en este momento está siendo investigada por expertos para determinar su naturaleza. Te lo digo tres veces. Hizo girar media vuelta la silla y se puso en pie. Solo entonces vio Norman que, a pesar del frío reinante en la bóveda, estaba empapado en sudor y en la barba se le formaban gotas dispersas. Muy bien dijo, casadamente. Probable ahora. La tensión se disparó. Alguien a quien Norman no conocía se lanzó a la silla que había dejado libre Chad y aulió una pregunta al micrófono, llegó la respuesta. El beneficio estimado del proyecto de Benina será. Alto. El hombre se volvió a Rex. Creo que lo ha conseguido, señor exclamó. Signo de exclamación abierta que alguien me traiga un trago. Dijo Chad Malig. ¡Gracias! Gracias.